¿Sabe usted que en Colombia toda persona, empleado o contratista que realiza una función a más de 1.5 metros del nivel del suelo se le denomina trabajo en alturas? Para laburar de esta manera, usted debe gozar de una buena salud física y haber aprobado una serie de exámenes ocupacionales los cuales Proteger IPS trae para usted. Dentro de los exámenes médicos encontramos los exámenes médicos ocupacionales para trabajo en alturas. Estos exámenes constituyen una de las modalidades de evaluación médica específica según factores de riesgo. La legislación vigente en Colombia para trabajo seguro en alturas comprende la resolución 1409 del año 2012 emitida por el Ministerio de Trabajo y la resolución 3673 del año 2008 que es el Reglamento Técnico para Trabajo Seguro en Alturas y la resolución 2346 del año 2007 que contempla en el artículo 13 las evaluaciones médicas específicas según los factores de riesgo, los exámenes médicos ocupacionales que serán realizados por médico especialista en medicina del trabajo o por médico especialista en seguridad y salud en el trabajo. A través de la resolución 3673 del 2008 del Ministerio de Protección Social se creó el Reglamento Técnico de Trabajo Seguro en Alturas. Allí se recalca que toda labor sobre escaleras móviles, andamios, postes o colgado a cuerdas o amarres que el trabajador esté a más de un metro y medio de altura del suelo es considerado como labor en alturas y tiene que contar con capacitación especial y certificado para el trabajo en alturas. Se debe realizar un examen médico ocupacional con anexo para alturas en el cual se van a realizar unas pruebas psicofísicas en la cual se examinará la capacidad neurológica y física del paciente para realizar estas tareas en alturas. Asimismo se realizarán exámenes de laboratorio que comprenden la glicemia, que es la medida de azúcar en sangre, el colesterol, HDL, LDL, el nivel de triglicéridos en sangre y se realizarán también exámenes de optometría o visiometría y de audiometría. Y si la empresa desea, realizará electrocardiograma. Toda persona que cumpla su labor con la condición de altura establecida deberá aprobar el respectivo examen médico ocupacional que se establezca en el Programa de Salud Ocupacional para Trabajo en Alturas. Las restricciones para realizar trabajo en alturas son la existencia de alteraciones metabólicas, cardiovasculares, neurológicas, que generen vértigo, mareo, las fobias que tenga el paciente para el trabajo en alturas, alteraciones del equilibrio, de la conciencia, de la audición, que comprometan bandas conversacionales, cegueras temporales o permanentes, alteraciones de la agudeza visual o percepción del color y de profundidad, que no puedan ser corregidas con tratamiento o alteraciones del comportamiento en alturas tales como fobias. Igualmente se tendrá en cuenta el índice de masa corporal y el peso del trabajador. El aspirante que realice el examen médico ocupacional para poder trabajar en alturas y no lo apruebe, podrá ser contratado para realizar otras labores aptas para él según aptitudes físicas y psicológicas, pero no para desarrollar labores relacionadas con actividades en alturas. Recuerde que la normatividad ratifica que la realización de exámenes médicos ocupacionales para trabajo en alturas debe realizarse por lo menos una vez al año con el fin de determinar la actitud psicofísica y posibles restricciones del trabajador. Hasta aquí nuestro video del día de hoy. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales, interactuar con nuestro contenido y suscribirse a nuestro canal. Proteger IPS. Protección y seguridad para usted.